Música Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día, venció la oscuridad Que brille en nuestras almas, la luz de la verdad Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios Lleguemos dando gracia a nuestro Redentor Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios Luz en tormentas y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, somos testimonio de amor Paz para las guerras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Todos nacidos en solo bautismo, unidos en la misma comunión Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios Viva en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios Amores, vida Amores, vida, vida, es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantando hoy, este es el día que hizo el Señor Amores, vida, vida, es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres tú, alegres estoy cantando Este es el día que hizo el Señor Alegres tú, alegres estoy cantando Este es el día que hizo el Señor Alegres tú, alegres estoy cantando Este es el día que hizo el Señor Música Música Eso es, vive con las manos arriba Que sabroso es Para que te quede con el Señor Alabando al Señor Música Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor aquí, aquí, aquí El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor aquí, aquí, aquí Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva el Espíritu de Dios en ti Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí María del Jardín La mejor flor María, dulce esclava del Señor María, el Espíritu te cubrió María, para ser madre de Dios María, acogiste al Emanuel María, para entregarlo después María, dulce esclava del Señor